Hola a todos, nuevamente aquí les habla Alexander Capriles y en esta oportunidad haremos una continuidad a videos anteriores sobre los formatos de grabación del sistema SmartPTT. En videos anteriores pudimos demostrar las diferentes formas de cómo grabar nuestros audios en los despachadores y en el radio servidor utilizando tres formatos, los cuales tenemos OGG, MP3 y WAV. Igualmente en los servidores tenemos los mismos tres formatos, MP3, OGG y WAX. En esta oportunidad hemos hecho varias pruebas de transmisión variando los formatos de grabación del servidor y posteriormente nos hemos dirigido a la carpeta donde se guardan estos archivos de grabación y hemos extraído una grabación de cada formato para su estudio. Esas tres grabaciones, una de cada formato, las he copiado y las he puesto en esta carpeta que tengo aquí en el escritorio y que presento a continuación. Como verán, tenemos una grabación que es del formato OGG, tenemos otra grabación que es del formato WAV y tenemos una grabación que es del formato MP3. Las tres grabaciones coinciden en su tiempo, que es 7 segundos, como verán aquí en el formato MP3, nos indica 7 segundos, el formato WAV igualmente 7 segundos y el formato OGG igualmente 7 segundos. Ahora bien, tomando en cuenta que tenemos estas tres grabaciones de los formatos diferentes, las cuales coinciden en el mismo tiempo duración y fueron tomadas no del despachador, el cual tiene su base de datos separadas, sino que fueron tomadas del servidor de la carpeta de respaldo del mismo. Tenemos unas dos diferencias que a mi parecer serían muy importantes destacar y es el ver qué tanta información nos muestra cada formato. Como veremos, empezamos con el formato OGG y nos muestra que es una llamada de grupo, el originador, que es el radio 1102, fue una llamada del grupo en el grupo 10 y nos da la fecha y hora de esta transmisión. Igualmente, en el lado derecho de la pantalla podemos ver información que nos muestra este formato. Seguimos a continuación con el formato WAV, igualmente nos da del lado izquierdo, que es una llamada de grupo, el radio que originó la llamada de grupo y el grupo 10, igualmente fecha y hora de esta transmisión. Aquí en la parte derecha podemos ver la información que nos da, la cual extiende un poco más. Tenemos el formato MP3, el cual nos da igualmente la misma información anterior de los otros dos formatos, pero nos da igualmente algo más de información, como es aquí en título, que es el radio 1102 y fue incoming. Eso significa que fue una llamada entrante de un radio y fue grabada entrando al servidor. Los intérpretes en esta oportunidad son los radio 1102 y el álbum es el radio server y que la comunicación se efectuó en el slot número 1. Como segunda característica importante a destacar en nuestros formatos, vemos los tamaños de almacenamiento de cada uno de ellos. En nuestro primer formato OGG tenemos un tamaño de 29.7 kilobytes. En nuestro segundo formato, en el formato WAV, tenemos que en esta misma llamada de 7 segundos, tenemos un almacenamiento de 110 kilobytes y en nuestro formato de MP3, en la misma llamada de 7 segundos, solamente tomó 27.1 kilobytes de almacenamiento. Ya teniendo en cuenta estas características de nuestros formatos de grabación, dejamos a ustedes a su criterio qué formato utilizar y cuál sería mejor para su almacenamiento o sus aplicaciones. Recordemos que estas grabaciones que estamos presentando a continuación son grabaciones tomadas de la carpeta de respaldo del servidor, las cuales pueden hacerse un backup a otras carpetas para sus estudios posteriores. Muchísimas gracias a todos.